El lugar, la verdad, es que es bastante amplio. Bueno y aquí tenemos a Oklahoma, presenta muchas espinas, Oklahoma presenta un color que es rojo, Oklahoma tiene todo, tiene perfume, tiene rosas grandes y tiene una forma bastante bonita, si bien no es una rosa que dure mucho tiempo abierta, es realmente muy bonita y el perfume que tiene es bastante, es bastante lindo el perfume que tiene, es muy agradable. No tengo una historia con esta rosa. Cuando la compré la primera vez, tenía que ir a buscarla y recuerdo que el correo estaba por cerrar y entonces le dije a mi mamá, corramos, 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 porque nos quedamos sin rosas ahí, empezamos a correr creo que fueron dos cuadras y justo llegamos a tiempo y esa fue la historia. Bueno acá podemos apreciar que hay más Oklahoma. Bueno lo que tenemos aquí es a Dynasty, es una variedad floribunda, presenta un perfume que es bastante lindo, casi no tiene sentido decirlo porque toda la mayoría de las rosas tienen perfumes bastante lindos, tiene un color que es bastante interesante porque es un rosado más oscuro que se va difuminando hacia afuera, que va quedando más claro, más claro y hasta que el petal queda en un rosado bastante claro. Bueno, Dynasty no tiene, no es un rosal que sea muy grande, es un rosal floribundo, que también se utiliza para borduras y también es el tipo de rosal que se utiliza como paisajístico. Se lo hace muchísimo, muy bonito. Ahí está. Luego acá un dato a tener en cuenta, este rosal está sufriendo un inicio de clorosis férrica, pueden apreciar, cuando es clorosis van a notar que las hojas se ponen de esta forma. La clorosis es una deficiencia de hierro que se soluciona aportando sulfato de hierro o quelato de hierro. Por lo general todo esto ocurre, estos indicios se dan en las hojas más nuevas y se va extendiendo hacia las hojas más viejas de la planta. Nunca va a empezar abajo, siempre empieza en la parte de arriba y se extiende hacia abajo. Por eso pueden ver que abajo no tiene nada, está completamente sano, pero arriba ya está presentando las hojas con clorosis. También podemos apreciar que acá tiene hongo foliar, en este caso mancha negra. Eso es debido a la humedad alta, o sea, ya sea porque se moja la planta o porque está en época de lluvia. Eso se debería tratar con un fungicida sistémico o un fungicida casero. Bueno, acá tenemos a la pusta. Tiene un color bastante bonito, variedad de gloribunda. Las hojas son como muy duras. Tiene una fragancia suave, casi nula. Aquí tenemos a Europeana. Europeana es una variedad de rosas floribundas. Si ven, estas rosas ya están maduras y estoy viendo que la mayoría están maduras. Bueno, acá podemos apreciar unas que recién están abriendo, pero el color es un poco bastante bajito. Quizás sea por el calor, pero suele ser un rojo que es bastante subido de tono, es un rojo muy oscuro. Una característica que tiene Europeana es que las hojas cuando son nuevas son coloradas. Y a medida que va envejeciendo, o sea, sigue pasando el tiempo, la hoja toma el característico color verde. Y acá podemos ver que la hoja ya está mutando el color y luego termina verde. Es un proceso completamente normal, no es ningún problema. Es así nomás las rosas, por así decirlo. Bueno, la mayoría está ya casi pasada, la mayoría está casi marchita y está muy decolorada. No vamos a mostrarla mucho en detalle porque realmente no hay nada más que ver acá. Es una variedad que a usted le gusta el rojo y le gusta algo que florezca muchísimo, como un iceberg, pero en otro color. Bueno, esta es una variedad que yo les recomendaría. La europeana florece muchísimo. Y bueno, cuando tiene las flores que están marchitas hay que cortar, hay que podar, hay que cortar las flores marchitas, los escaramujos o los restos de florecientes pasadas para incentivar a la planta a seguir floreciendo. Lo que tenemos aquí es a Flamingo. Tiene un color bastante bonito. ¿Sabes a qué me recuerda esta rosa? Esta rosa me recuerda a la que tiene el software etiquetada como ANA y nada más. No hay ningún otro dato al respecto. Bueno, esta es Flamingo, es muy parecida. Tiene una fragancia que es bastante linda, tiene un rico perfume. Tiene una rueda de hueso de lo mismo. ¡Tiene un rico perfume! Gracias por ver el video. Bueno, este rosal no tiene nombre, se lo estuve buscando y no lo encuentro, pero a mí me da la sensación que se trata de Belchim Blue. Yo lo conocí en el vivero de Cristel Vidal. Es muy parecido, salvo por el color. Este lo veo un poquito más claro, el otro se veía más oscuro. No sé si tiene que ver por condiciones climáticas, por el calor o por una falta de riego, no lo sé. Pero es muy, muy parecido. ¡Suscríbete! No se le siente una fragancia, casi no tiene perfume. Pero es bastante bonita, me gusta bastante el color. La forma de la flor y la presentación que presenta, porque presenta flores en ramillotes bastante grandes. Muy bonita. ¡Suscríbete! 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 Tiene una suave fragancia presenta un color que es bastante bonito es un color coral me parece como un tono durazno rosado, una cosa así muy bonito el color mirá que tenemos otra rosa que tampoco tiene nombre aunque podría decir que aquí me recuerda a una rosa inglesa que se llama William Morris es muy parecida pero no creo que sea el color y un poco la forma pero no tiene fragancia eso es lo que me llama la atención ya que las rosas inglesas como la de David Austin son perfumadas incluyendo la William Morris esto es un cantero de rosas iceberg estas están así tal cual su forma original las que habíamos visto primero eran con forma de topiario de pie alto muy bonitas bueno ahí están las que les mencionaba las de pie alto están ahí es bastante bonito también bueno y acá tenemos una floribunda como dice su cartelito es Jut de foot creo que algo así es bueno es un nombre en francés quiere decir tiene un nombre bastante bonito quiere decir algo así como amor a primera vista tiene un color bastante bonito que es un rojo anaranjado la mayoría de las rosas ya presentes ya están casi maduras bueno acá podemos encontrar que hay más es una rosa bueno como decir el cartel es floribunda perfume suave anulo es muy poco lo que tiene casi no tiene perfume tiene una rosa que es bueno tiene un tamaño bueno no tiene muchos pétalos el color es bastante bonito muy linda la rosa presenta bastantes espinas muy linda bueno esta rosa es bastante bonita su nombre es condesa Dubarry es una dedicación a la condesa Dubarry era una bueno tiene una historia bastante particular porque ella era plebeya pero como siendo plebeya no podía ser amante del rey el rey de Francia entonces la hacen casar con un conde y ella adopta el título de condesa y bueno una vez condesa se va a vivir al palacio del rey muy bonita esta rosal si no me equivoco fue hibridado en Bélgica es una variedad floribunda lo más interesante que tiene es el color presenta también su flor si bien presenta ramilletes muy abundantes de flores las flores mientras van cuando abren tienen un color amarillo bastante oscuro que a medida que va pasando el tiempo empieza a perder el color y queda de un tono blanco y entonces el efecto que se crea es un bicolor de rosas blancas y amarillas pero en realidad es la misma rosa simplemente que cuando están un poquito más viejas empiezan a decolorarse pero el efecto es extraordinario para macizos o borduras la verdad que es un ejemplar espectacular no es un rosal que crezca alto pero si crece hacia los costados tirando rama y si ustedes los plantan en macizos la verdad que el resultado es bastante impresionante algo que noté de esta variedad es que a veces cuando se le hace una poda que es drástica este rosal se puede resentir un poco podemos apreciar también que acá se le ha hecho una poda que fue drástica y lamentablemente no se recuperaron del todo sino que todavía tienen un poco de un estrés yo les recomendaría que a esta variedad no la vayan a podar muy drásticamente simplemente despunten y así podrá tener un rosal que va a ser bastante bonito yo les digo porque a mí me pasó exactamente lo mismo porque le había hecho una poda que era bastante drástica y la verdad no tendría que haberla hecho pero bueno, así aprendí que esta variedad no es para una poda que sea realmente drástica aparte de eso podemos también apreciar que tiene un inicio de clorosis que lo podemos ver acá esto de acá tal vez sea una deficiencia nutricional puede ser potasio, puede ser magnesio presentan signos que son muy parecidos entonces es uno de esos dos fuera del detalle de la poda y de todo eso es una variedad que es bastante, bastante bonita si ustedes quieren una rosa que les refleja de dos colores yo les recomiendo Comtesse Duarrel ¡Vamos! 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 Otra vez tenemos acá Scepter de Isle, el Sepulshen, Iceberg Bueno, acá tenemos otra que está sin identificar, no puedo deducir cuál sería Es una flor que es simple, bastante bonita, presenta lo que se conoce como un botón amarillo en el centro Estas floraciones están un poco pasadas, excepto la que se ve que tiene el centro amarillo porque tiene el polen A pesar de ser simple, es bastante bonita Tiene un perfume casi nulo, no se le siente Tiene un crecimiento con ramas en forma de arco Bueno, es bastante bonita Bueno, esta es una variedad bastante bonita Es una rosa que si bien no tiene rosas que son muy grandes Tiene muy lindo color Su nombre es Golden Delight Este rosal, según los catálogos, no crece muy alto, pero florece muchísimo Yo lo tengo en mi colección Es bastante bonito Tiene una suave fragancia Tiene un color que es un amarillo que a medida que se va abriendo va perdiendo color Y entonces crea el efecto de ser una rosa con dos colores que va de un amarillo Que es un poco más oscuro Y empieza a bajar de tono Y creando un degradé en el color Como se puede apreciar aquí Es casi lo mismo que sucede con la Comtesse Du Barry Solo que esta no termina blanca del todo Simplemente se empieza a desarmar Es bastante bonita Las rosas amarillas en sí ya son muy hermosas El color es bastante inusual Y en las rosas el color resalta muchísimo Y las vuelve bastante llamativas diría yo Me gustó este cantero de Golden Delight Es espectacular Verlas así en macizo es una cosa impresionante No tengo una sola Pero es así Es hermosa Rosas hay para todos los gustos A algunos les gustará más grandes A algunos un poquito más chicas A algunos con más pétalos Menos pétalos Aromas sin aroma Con espinas sin espina Creo que nadie se quedaría sin rosas Y acá tenemos a Yujoy La verdad que Yujoy es una rosa que es muy bonita Tiene un color que es cobrizo Son rosas grandes Aparte del color que es cobrizo También presenta un degradé en el color Y pueden notar que los pétalos Los primeros son siempre son más claros Y eso le crea un contraste desde el centro Bueno Yujoy tiene perfume Pero no es la rosa más perfumada que puede haber Pero la fraganza que tiene es bastante linda Miren el tamaño que tiene Es fabulosa Muy bonita Miren el tamaño que tiene Aquí lo que tenemos es All Gold También es amarilla igual que la otra Que la Golden Delight Pero esta es un poquito más sencilla No presenta tantos pétalos como la otra Qué bonita Qué bonita Si se preguntan si tiene perfume La respuesta es si tiene perfume Pero no es un perfume que sea muy fuerte Es suave El color de las hojas es bastante interesante Ya que es un color verde brillante Muy bonita Y el follaje se ve bastante sano Entonces quiere decir que es una rosa que es bastante saludable Esa es una rosa que es muy buena No es una rosa que se ve muy buena Esa es una rosa que se ve muy fuerte Entonces quiere decir que es una rosa que se ve muy buena lo que tenemos aquí es a Tchaikovsky es una rosa muy bonita no solo es bonita sino también es perfumada es muy perfumada Tchaikovsky es la típica rosa con perfume de rosa blanca las rosas blancas por lo general tienen un perfume en particular bueno este es el caso este huele exactamente igual a cualquier blanca pero eso la vuelve más atractiva porque es un perfume que es fuerte y no solo es fuerte sino que también la rosa es hermosa presenta muchos pétalos muy bonita es un rosal que crece un poco alto es robusto es hermosa en todos sus aspectos tanto cuando empieza a abrir cuando ya está abierta en todas sus etapas es completamente hermosa y no solo es un orgullo y no solo es un orgullo pero cuando empieza a abrir y no solo es un orgullo y no solo es un orgullo que es muy fácil es un orgullo y no solo es un orgullo Gracias por ver el video. 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 Si se preguntaban qué esconden los rosarinos detrás de las medias sombras en pleno rosedal, bueno, lo que están escondiendo, mejor dicho, es la fuente de cerámica más grande del mundo que se encuentra en restauración desde hace algunos años. Vamos a ufmear un poquito. Vamos a ufmear un poquito. Y acá tenemos a Jubileo del Príncipe de Mónaco, que, bueno, la traducción sería Jubileo del Príncipe de Mónaco. Es una variedad floribunda, bastante, bastante bonita. El color es una mezcla de rojo y blanco. Ustedes saben que esta variedad necesita sol para obtener el color que tiene. Mientras más sol recibe, el color se vuelve mucho más oscuro y este rojo, en vez de ser rojo, puede terminar en un bordeaux con blanco. Es una variedad que es muy parecida a la Doble Delight, pero la diferencia es que Doble Delight es una rosa que es muy perfumada, a diferencia de esta, que casi no posee fragancia. Si a esta rosa le falta sol, ustedes saben que el color es como un rosado, no toma el color que tiene. El color lo debe a los rayos UV y por eso es que el color se pone así, rojo. También tiene otro nombre como Cherry Parfights. Muy, muy bonita. Ah, y acá está lo que yo les estaba comentando. Cuando le falta sol, la rosa es rosada. Pero cuando mayor exposición al sol tiene, este es el resultado. Y mientras más sol, más oscuro el color. Menos sol, el color es más claro y si no recibe tanto sol, es rosada. Bueno, y así concluye nuestra visita al rosedal de Rosario de Santa Fe. En realidad se llama Rosario, Santa Fe la provincia. Espero que les haya gustado, espero que lo han disfrutado tanto como yo. La verdad que hizo mucho calor, estuvo queriendo loiznar. Me demoré más de lo que pensé. Llevo casi 4 horas aproximadamente grabando aquí en este lugar. Y seguramente que lo que ustedes van a ver va a ser, nada, 15 minutos, como mucho. No creo que sea más de eso. Bueno, la verdad es que lo disfruté. Espero que ustedes están bien. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.